¡Aplausos! 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 Y no hay mami, no hay mami otra vez, solo y triste, no te lo olvides. Me llame en vagando borracho y loco no importa, que estoy bebiendo con esa mujer. Que ha destrozado todo mi querer, que se ha volado de mi corazón, no tengo amor. Y ya se fue, me abandonó, y destrozó mi corazón. Y ya se fue, me abandonó, y destrozó mi corazón. Y ya se fue, me abandonó, y destrozó mi corazón. Gracias. Gracias. Gracias.